¡Hola Virgo! Hoy es miércoles 9 de enero de 2019 y estás en un tono alegre y entusiasta, lo que más necesitas en estos momentos en los que estás frente a nuevas opciones y deberás tomar importantes decisiones tanto sentimentales como de otra índole. Tu palabra es directa y surte efecto. Cede, actúa con decisión y suavidad de palabra y conseguirás lo que tanto estás buscando. Estás en una etapa en la que llueven las oportunidades, pero debes saber aprovecharlas para que no se te escapen, como te ha sucedido en otras ocasiones. La energía de los astros compensa la acción de los más negativos, por lo tanto una situación positiva por una negativa. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, hoy es un día interesante sobre todo debido a ciertas fluctuaciones astrales porque podrías sentirte de diferente forma en la mañana, en la tarde que en la noche. No pienses que tienes algún problema de salud grave si no disfrutas de tus mejores condiciones en este día. Quizás es una autosugestión o una impresión dejada al conversar con alguna persona hipocondríaca. Obviamente, si los malestares persisten, acude a un profesional de la medicina, por supuesto, Virgo. En cuanto a la situación del trabajo, continúa por el camino que siempre has estado transitando. Estás sembrando para recoger después. Y aunque en el presente no te lo reconozcan, tu actitud ante el trabajo no está pasando desapercibida y pronto recibirás noticias alentadoras. En cuanto a la economía, a partir de esta etapa, los aspectos económicos de tu vida se solidifican muchísimo más. Según vayas adentrándote en nuevos negocios que ahora has iniciado, te encontrarás cada vez más con oportunidades para adquirir dinero y recursos, de los cuales cristalizarán cuando comiencen las etapas venideras. Te vas a sentir que todos esos proyectos que estaban un poco atascados o incluso sin ningún tipo de respuesta comienzan a tener sentido para ti. En cuanto al amor, haz acopio de esa parte fuerte de tu signo, a pesar de que te hayan dejado de querer porque hoy no se han comunicado contigo esa persona. Yérguete con fuerza de voluntad si es tu caso, si ha dejado de llamarte o si no tenés comunicación, no te vengas abajo, Virgo. Por otra parte, si tienes pareja estable, te sentirás feliz, te sentirás en plena confianza. Recuerda que muchas veces las demás personas están ocupadas en sus propias vidas y aunque seamos muy importantes para ellos o para ellas, cada cual requiere también de su espacio. Y de eso, que eres un signo muy independiente, también sabes una cantidad de experiencias. Si estás soltero o soltera, te encontrarás con personas que pensaste que no ibas a volver a ver y ahora te encauzas en la dirección correcta del amor. A nivel energético, hoy tienes una energía muy buena, equilibrada, tirando a tendencia de equilibrio, así que no tendrás ningún problema. La situación positiva que tienes que potenciar es la energía que tienes para empezar un proyecto nuevo y, en negativo, cuidado con dispersar tu atención, dando explicaciones a quien verdaderamente no la merecen. Cuidado con la precipitación y dejar que los demás manipulen tu tiempo y tu espacio. En cuanto a los estudiantes, hoy es un día maravilloso porque vas a tener una concentración fantástica para poder tenerlo todo en orden, todo bien organizado, tal y como te gusta a ti. Por otra parte, sí que es cierto que puedes dispersarte un poco en horas de la tarde, así que lo más importante, intenta hacerlo por la mañana. En cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Géminis, tienes armonía, tranquilidad y vida familiar. En segundo lugar, con personas del signo de Cáncer, también prospera la vida familiar y la calma interior. Y, en tercer lugar, con personas de Capricornio, también tienes una tendencia a estar muy tradicional, muy tranquilo, muy equilibrado. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Aries, pero ya sabes que solamente es por hoy y solo si discutes, si no, no pasa nada. Y, por supuesto, si ya te llevas bien con alguien de este signo, no tienes por qué discutir, por supuesto. Sin más, disfruta de tu excelente día, Virgo. ¡Hasta mañana!